de sus actos terroristas. Señor Zarzalejos, un minuto. Comisaria designada, me gustaría alguna aclaración en relación con un punto particular que creo que es relevante a la hora de abordar amenazas a la seguridad. En sus respuestas por escrito decía que los controles internos de esas fronteras deberían seguir siendo un recurso que debe aplicarse únicamente para dar una respuesta a una amenaza seria y concreta a la seguridad pública. Pero cuando vemos el elevado número de movimientos secundarios que ponen en peligro Schengen, la pregunta es, ¿considera usted que esos movimientos secundarios en sí mismos plantean un riesgo para la seguridad y, por lo tanto, justifican la reintroducción de controles de fronteras en la zona Schengen? Y, además, ¿cree usted que la revisión del Código de Fronteras sería algo necesario? Tiene la palabra señora Johansson. A ver, señor Zarzalejos. Debemos tener en cuenta los movimientos secundarios a la hora de decidir diseñar un nuevo pacto sobre migración y asilo. Sin embargo, no creo que este sea el ámbito fundamental para luchar contra el terrorismo. Tenemos terroristas que nacen en Europa, no vienen de fuera de nuestras fronteras, se crían aquí, se radicalizan aquí. Así pues, luchar contra el terrorismo no implica confiar solo en el control de nuestras fronteras. Claro que sí, necesitamos mejor seguridad en nuestras fronteras exteriores por muchos motivos, pero la lucha contra el terrorismo es más compleja, en mi opinión. Gracias, señora Johansson.